Hola a todos, voy a tratar de ser muy breve y muy concreto porque el tiempo de ustedes es muy valioso. ¿Qué son los mercados financieros? Esta chaca es a un nivel muy general sobre cómo funcionan este tipo de herramientas. Vamos a hacer una dinámica. Hagan lo siguiente, quiero que por favor agarren un papel de lo que sea una servilleta o lo que sea y hagan un círculo de papel que sea perfecto, en el tamaño de una ficha de ingerzal. No pueden usar tijera, no pueden usar una paja, tampoco pueden usar una moneda para abajo. Veo que algunos ya no terminaron. ¿No piensen ustedes preferidos tener una herramienta para cortar el círculo? ¿Una tijera? ¿Sí o no respondo? Sí. Bueno, pues, en los mundos de los, a la hora de los, cuando las empresas necesitan financiamiento, así también utilizan una herramienta. Cuando uno no puede financiar un proyecto, tiene que inventarse un montón de atajos con los que ustedes se pueden inventar para tratar de durar ese círculo perfecto. Entonces, ¿qué son las finanzas? Las finanzas representan una tecnología, es un artefacto que inventamos los humanos para que uno pueda emprender actividades que de otra forma serían muy riesgosas. Todas las empresas se empezaron con algún tipo de financiamiento y conforme las empresas van creciendo necesitan una cantidad cada vez mayor. Y ahí es donde surgen entonces los mercados financieros, que son otra herramienta para conseguir financiamiento para un proyecto. Entonces, lo que deseo de esta diapositiva es que ustedes se queden con el concepto de las finanzas, no como un instrumento para hacerse rico, ni tampoco como un artefacto para que nos pueda llevar a la arena, sino que simplemente es una tecnología, es como una tijera que sirve para contar algo. Todo lo que tenga que ver con finanzas es una tecnología para financiar el proyecto. Más que todo, es reducir el riesgo. Los mercados financieros se parecen más al mercado, digamos, ustedes ven en Chichica, al mercado que ustedes ven en las películas de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo que ven en las películas, ustedes, es solamente el modo de operar en los profesionales, pero en realidad el concepto del descubrimiento del precio de los instrumentos financieros tienen las mismas características que el procedimiento del instrumento de precios de una cebolla y un tomate, lo que sea. Hay un comprador, hay un vendedor y hay un acuerdo. Eso es lo que se busca en los mercados financieros. Son esos instrumentos, son esas instituciones que están diseñadas para descubrir el precio de un artefacto financiero. Son un instrumento. Entonces, lo más importante de un mercado es descubrir el precio. El precio es lo más importante en realidad a la hora de hablar de la economía porque todo tiene, por así decirlo, un costo de oportunidad y tiene un precio. Entonces, nuestro trabajo tiene un precio. Lo que nosotros compramos para sobrevivir tiene un precio. Lo que nosotros vendemos para sobrevivir también tiene un precio. Entonces, en los mercados financieros también, lo que a uno le interesa es descubrir el precio de un instrumento, ya sea para deuda, un instrumento para una empresa o puede ser una moneda. A cómo está, digamos, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el pensado. Ese es un precio también. A cómo está la tasa de impunidad. Ese es otro precio. La tasa de impunidad que les cobro a ustedes es la tarjeta de crédito, porque es un precio. Ese es el precio del crédito por utilizar el dinero de la tarjeta. Entonces, los mercados financieros, al igual que un otro mercado, buscan descubrir un precio. Esta es la imagen que yo les decía, que es la más famosa de todos. Este actor, Michael Douglas, ha hecho dos películas que se llaman The Post. Entonces, cuando una persona escucha la palabra mercados financieros o bolsa de valores, lo primero que alguien se imagina es a Gordon Gekko transando millones de dólares por el teléfono y haciendo fraud. Ese es el tipo de imagen que uno realmente quiere limpiar de las finanzas, porque, como les decía, es un artefacto para reducir la escasez. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalles. Y este es un mapa que yo les quiero presentar. ¿A qué se veía de alguien cuando habla de la bolsa de valores? De bolsa de valores, ustedes pueden encontrar muchos íconos. Si ponen ahorita en Google, digamos, van a encontrar muchas imágenes, como por ejemplo ese editor de Wall Street. Si ponen en bolsa de valores, también les va a salir un dólar, por ejemplo. Les van a salir muchos íconos. Y esas son las imágenes que uno tiene asociadas al concepto de bolsa de valores. Pero yo quiero invitarlos a verlo desde una perspectiva profesional. ¿Cómo se ven los mercados financieros? Los mercados financieros se clasifican en cuatro. Y les llaman tipos de activos, porque en realidad esos son activos. ¿Cuáles son? Bueno, digamos que en el mundo de mercados financieros, esto es como que yo les dijera, el planeta Tierra, pero el planeta Tierra tiene continente de América, continente de Europa, etc. Y lo mismo estoy haciendo aquí con los mercados financieros. Renta Fija, Renta Variable, Forex, que en inglés significa tipo de cambio, Project Exchange, y los derivados. Esos son todos los tipos de activos que hay en las bolsas y los mercados financieros. Entonces, a continuación vamos a entrar a detalle, a ver cada uno de ellos. Pero lo más importante de hoy, digamos que antes de que se empiecen a aburrir, lo más importante de hoy, la pregunta que ustedes tienen que responder es, ¿qué es los mercados financieros? ¿Qué es la bolsa de valores? Ustedes tienen que saber decir qué es post-control. Renta Fija, Renta Variable, tipo de cambio y derivados. Aunque no los tengamos claros, es muy importante que nos conozcamos por mí. Esta cultura es muy importante para el progreso de una economía. Entonces, así como uno no sabe distinguir un carro mano por mano, en un carro deportivo, uno debería poder distinguir qué es un instrumento de renta fija o de renta variable, el tipo de cambio, vamos. Eso es muy importante. Digamos que ahora veamos, de una perspectiva del tiempo, cuáles instrumentos se desarrollaron primero. Porque, digamos, no es lo mismo, no hay derivados, que hablar de los instrumentos de renta fija. Y es porque la evolución de la economía mundial en los últimos 500 años, obviamente, ha evolucionado, ha cambiado. El primero, ¿cuál se imagina el que ustedes saben? El de hasta arriba, a la par poco, una imagen, que es como la tecnología de comunicación telefónica. Hace 500 años, de hecho, hay historias intensas de las guerras napoleónicas, de lo que pasaba con los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son, básicamente, instrumentos de deuda. Digamos que yo voy, creo que en el programa hay alguien que va a hablar del rendimiento. Digamos que yo les traigo hoy un rendimiento y les digo, miren, yo tengo una mesa para servir café. Y me digo, pues, yo les voy a hacer un rendimiento a todos ustedes. Entonces, voy a hacer un título que va a estar evaluado en un total de 15,000 quetzales. Entonces, les vendo que les empiezo a meter a ustedes tickets en 100 quetzales. Entonces, si ustedes me dan sus tickets, como han dicho, me dan sus 100 quetzales, yo, a cambio, les doy el ticket, en el cual me comprometo a pagarles 10% de más en los próximos dos años. Si nosotros hacemos eso hoy, hicimos una emisión de bonos. Y así es como se financiaron los gobiernos en prácticamente toda la historia. Entonces, los bonos o la renta fija son los instrumentos de deuda. Y por eso se llama renta fija. Porque su renta obedece a una tasa de ingreses que nunca caben. Es una renta fija. Instrumentos de deuda. Hay otros, como le dice ahí, que son los repos. Esos son un instrumento un poco más sofisticado, pero conceptualmente es muy simple. Hay que pagar a su chavo a que prenda ¿Alguien alguna vez ha empeñado algo? Yo sí. Esos son los repos. Los repos son, lo que hacen los bancos es que agarran el instrumento, se le ofrecen a alguien más a cambio de liquidez, a cambio de dinero, y prometen pagar más dinero cuando merece el plazo. Eso es un reto. Es otra forma de, otro mecanismo de financiar un proyecto, digamos, o de que no consiguen liquidez. Bueno, esos son los de renta fija, renta fija, renta fija. ¿Cuántos de aquí me llamaron contabilidad? Todos, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que la suma de los activos es igual a el pensivo y el capital, ¿cierto? Pues si lo ven aquí, la parte de arriba, que es una renta fija, es un estilo de financiamiento activo a través de los principios, a través de los mercados financieros. ¿Cómo se aplica eso? En la parte del capital, ahí es donde entran los instrumentos de renta variable. Se llama de renta variable porque ¿qué tipo de rendimiento puede tener uno en una empresa o en una acción? Puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Por eso se llama renta variable porque, digamos, el ejemplo que hoy les traje hoy de la mesa de 15.000 quetzales, se los digo bien, yo los voy a hacer esos otros códigos y cada acción se podría vender a 100 quetzales. Eso hubiese cambiado los términos de contrato porque quiero decir que ustedes que se han estado dispuestos a perder sus inglesales, ¿verdad? Yo no les tendría que pagar ningún interés y más bien, si hay pérdidas, ustedes tendrían que dar más dinero porque están comprometidos con el capital. Esa sería una emisión de acciones. Entonces, vean ustedes que los primeros dos tienen el balance general de una empresa. ¿Cómo se usan los mercados financieros para financiar el balance general de una empresa? Pueden hacer una emisión de fondos, como por ejemplo, Guatemala en los últimos cinco años varias empresas han hecho emisiones de fondos, como por ejemplo, Cementos Progreso hizo una emisión de fondos a nivel global en un segundo. También el banco de los trabajadores y el impacto de los mercados financieros es, ustedes no se imaginan hasta dónde. Empresa Antigo hizo la emisión. ¿Quién es el objetivo? Bueno, pues es muy probable que el objetivo de ustedes está en sus bancos gracias a una emisión de fondos, ¿no? Hace el año 2014, Tico hizo una emisión de 800 millones de dólares y la razón por la cual la hizo es porque era una cantidad de dinero tan grande que ningún banco de Guatemala abartaría de pagar ese préstamo. Eso no es un orgullo, eso no lo utiliza. Entonces, ellos tuvieron que ir a buscar dinero a los mercados financieros y consiguieron un total de 800 millones de dólares que lo utilizaron para expansión. Entonces, ahí tienen ustedes un claro ejemplo del impacto que tiene una emisión de borros, por decir así. ¿Qué otra empresa banco de los trabajadores? ¿Tiene cuenta de banco de los trabajadores? Baco de los trabajadores también hizo una emisión de borros, así. Y así, hay varias empresas como que no sembraba. Entonces, también fuertes emisiones de borros a nivel global. Ahora, ¿qué dijimos que era el forex? Este tipo de cambio. Era el descubrimiento del precio del tipo de cambio. Digamos que si ahorita yo más tengo aquí 100 dólares y me pido a alguien que me diga el cambio o los quetzales que pueda dar, digamos, a 6 por 1, digamos que es el tipo de cambio en el caso total, o 10 por 1, o 10 por 1, ahí estaríamos haciendo un mercado en el tipo de cambio. Forging Exchange, Forks. A ver, un punto, ¿cuál creen ustedes que es el mercado más grande en todo el mundo? Solo para que tengan una idea, de derivados se transican al año 60 millones de dólares, pero hay un mercado que es más grande que el mundo. ¿Cuál se imaginan que es? Exactamente, el cambio de monedas, porque el forex tiene que ver con toda la economía, ¿cierto? Si ustedes quieren vender café a la China, van a tener que cambiar los yuanes por dólares y dólares capitales. El mercado más grande de los mercados financieros es el tipo de cambio, por mucho, por mucho. Es más grande que el de acciones de Estados Unidos, que el de acciones de todo el mundo, que el de deuda de todo el mundo, porque obviamente ahí está toda la masa monetaria de cambiándose a un precio. Entonces, el forex es el descubrimiento de precio de una moneda. Y los que han llevado para nuestra economía saben que el precio de una moneda vende varios factores, pero está incluyendo la inflación, las expectativas de crecimiento y un montón de cosas que tengan que ver con la valorización de economía o de la moneda de inversión. Por ejemplo, el pensado, el dólar se ha estado apareciendo fuertemente y eso viene en la explicación socioeconómica que ya no da tiempo para hablar. Ahora, pasemos al siguiente, sobre derivados. Los derivados, en mi opinión personal, son los más interesantes de todos y también los más sofisticados. Por eso es de que el aparco como un daño no se puede hacer un mercado de derivados si al principio no hay algo fundamental como un mercado de venta fija. Los mercados de derivados, fíjense esta, fíjense esta igual que hoy, derivados, estos puntos toman ahí riesgo. Si en la del forex, si quieren buscar el precio de las monedas, si en las acciones, uno quiere encontrar el precio de las acciones. Y en las hornos, uno quiere encontrar el precio de endeudarse o dar deuda. En los derivados, uno quiere averiguar el precio del riesgo. Y en los derivados, están muchísimos instrumentos que quizás ustedes tienen algún tipo de familiarización. Entonces, en los primeros dos de arriba, como ven, aquí tienen el mismo barro, pero en los primeros dos de arriba, los bonos de acciones, los que transan, son bonos prestables. En el forex, lo que se transa es poder adquisitar. Esa sería una buena pregunta. Y lo que se transa en el mercado de derivados, es el mercado de riesgo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay entre cada corporado, y cada vendedor, y cada uno de esos tipos de mercados? Es de esquina. Por eso puse ahí un informe y un vendedor. Ahora, entremos a los derivados. Les digo un secreto, en ese post, ahí está la presentación. En el mercado de derivados, hay varios tipos de mercados de derivados, pero estos son los más populares. los futuros, que son forwards, básicamente, las opciones, y unos que hoy no vamos a explicar mucho, pero también son diferentes que se manquen suaves. ¿Alguien le ha pedido pizza dominos algún día? Por teléfono. Todo. Bueno, cuando uno pide comida a domicilio, lo que está haciendo es un pacto de compra-venta que va a durar 30 minutos, en el cual ellos están comprometiendo entregarnos comida, y nosotros nos estamos comprometiendo en tener dinero. Eso se llama forward. Se llama, en inglés se llama forward porque quiere decir que la transacción se va a ejecutar un tiempo adelante en el futuro. Entonces, si ustedes entienden un forward, entienden los futuros. El mercado de los futuros, más que todo se usa para monólogos como maníes, petróleo, etcétera, es el mismo concepto de un forward, con la diferencia de que cuando ustedes hacen un forward, el pacto es entre comprador y vendedor. En los futuros, lo que sucede es que hay una tercera parte, para cada comprador hay un vendedor y para cada vendedor hay otro comprador y ese es el exchange o la bolsa y esa es la función de la bolsa en los mercados de los nuevos, garantizar que si uno de los dos contrapartes falla, la bolsa va a garantizar que la transacción se va a ejecutar. entonces penaliza a la contraparte que no cumplió y le cumple a la contraparte que se cumplió. Entonces, ahí tienen ustedes desde una visión mucho más real de qué son las bolsas, qué es los mercados financieros y para qué se utiliza el gobierno. Digamos que este es un sistema que se ha creado en los últimos 200 años en la evolución humana y básicamente lo que uno está buscando como inversionista es más retornos o menos riesgo. Si Dios sabe cómo una emisión de bonos es porque creo que voy a conseguir una tasa de interés más baja de lo que me dan los bancos. Y a un plazo mucho más largo. Si yo hago una emisión de acciones estoy pensando en que voy a compartir el riesgo de la empresa con otros contros de inversionistas y en el tipo de cambio uno va al tipo a cambiar dólares a un mercado en el cual está dispuesto a utilizar la moneda para utilizarla en otro ejemplo en otro país. Y en los derivados que son unas que es que uno está buscando transmitir el ingreso si quiere quitarse el riesgo y quiere entregar a otro con un precio. Opciones y SOPs no voy a explicar porque son muy no es que sean difíciles sino que son muy detallados. Entonces necesitaríamos de nuevo ejercicio. Pero si se meten a la página y está ahí que pueden comprar más información. Entonces ustedes han oído del precio del café por ejemplo el precio del café es un tubo de una bolsa que se encuentra en Nueva York. Se encontraba en Nueva York hasta hace 16 años aproximadamente. Desde entonces la mayor parte de todos estos mercados que están los que ven ahí se transan electrónicamente. Solo quedan unos cuantos que todavía se transan con un IVA voz y ya son más que todo con ceros. Porque todas las transacciones se hacen ahora electrónicamente. Este es una algo que habla sobre los futuros y que es que yo la utilizaba para hablar de ese tema específicamente de los futuros pero lo pueden ver ahí cuál es lo que busca cuál es el incentivo de cada parte de los mercados. Pueden ver ahí más información sobre qué hay en cada lado. Pero quiero saltarme a algo más interesante para ustedes y es qué tipos de bolsas hay. Esto también es de cultura general digamos utilizando internet más que todo en los futuros las bolsas más grandes son las siguientes. La más grande es Chicago Mercantile Exchange está obviamente en Chicago y todavía hasta eso todavía tiene un lugar físico donde se ralza y en esa bolsa se ralza prácticamente cualquier tipo de derivado. Hay tipos de cambio también no, pero si hay forwards hay tipos de cambio los granos del precio del maíz por ejemplo ahí se descubre el precio del maíz y prácticamente el nivel mundial el precio del trigo el precio del petróleo también se descubre en Chicago Mercantile Exchange y en Nueva York que es el ICE es donde está la bolsa también de azúcar por el precio del primer mercado de azúcar también el café intercundó todos esos artículos son los que se llaman commodities y se lanzan 24 horas en Sudamérica hay uno muy importante es el Brasil que es el PESA ahí también hay futuros y un tipo de derivados solo para que ustedes tengan una visión de cómo funcionaba este sistema que tiene ahí es una cotización camino a voz entonces ustedes se preguntarán qué están haciendo esas personas ahí qué significa que tengan las manos para arriba aquí se los traje yo por ejemplo esta persona que está aquí de chaceta roja al tener las manos así lo que está haciendo es la de viento no significa meter lo que pasa es que en esa época en las bolsas había tanto ruido que se tenían que comunicar por señas de voz entonces cuando las palmas hacia afuera significaba vender y las manos hacia adentro significaba el comprar entonces básicamente cuando una persona cuando una persona por ejemplo decía así digamos alguien que está allá atrás yo lo decía así significaba que le hacía así sacaba tres dedos significaba quiero comprar tres puntos arriba del precio que está allá arriba entonces si el otro estaba de acuerdo me decían me vendo y esto nos contábamos y cambiábamos una tarjeta y en esa tarjeta tomábamos cuenta del código de la otra persona entonces decía por ejemplo código tal de confrontar sus contactos yo se los vendí y eso es lo que decía la bolsa y entonces después llevan a una persona que tenía una computadora que deciden mira esto fue el impacto que hicimos hoy entonces que por favor le dice cumpla así funcionaban las bolsas todavía funcionan así pero ahora más que todo electrónicamente ese proceso ahora ustedes van a ver más que todo en un periodo de computadoras incluso un smartphone que ahora desde el marco no podía entrar la bolsa a hacer transacciones pero era este era más o menos el proceso cuando la persona entraba a la computadora y las ocupar un correo entraba la orden y el servidor y el servidor lo que entregaba también la orden al contraparte bueno vamos a ver algo más local ¿cómo es la bolsa de Guatemala? en Guatemala hay una bolsa de valores aunque no parezca hay una bolsa de valores y porque no hay mucho tiempo el resumen de la bolsa de valores se la puse en ese post está hasta abajo pero es una sociedad privada desde los años ochentas y más que todo se dedica a un compra y a un crédito público y unos que otros privados las estadísticas dicen que el año pasado se realizaron un total de 12 mil millones de quetzales más que todo títulos públicos y alrededor de varias espejas han conseguido financiamiento de la prensa de valores si ustedes entran a la página esto es lo que les va a salir tienen el tipo de cambio que es como les decía el otro mercado importante es el tipo de cambio de dicha contra el dólar es lo que dice aquí curva de rendimiento de los productos públicos eso no es otra cosa que la tasa de interés como está en el informe de la semana a nivel local entonces como ven en la línea roja a más plazo más tasa porque obviamente a más plazo en el riesgo entonces está en la tasa también más alta eso significa la compra de rendimientos y la tasa de valores privados a dos empresas es el financiamiento de cuantos tasas con empresas o tarjeta de crédito o no así estas son las emisiones que se está comentando hace un rato la primera es el maturaco es un monro al 9% de dólares que vencen el 2020 y a la par tienen a como está en casa de interés el banco inicial ya se han hecho un progreso un kilo el campo a los recursos en el universo y Brava y Banco a los recursos son una de las decisiones que hay aquí en el mes de año esta es una dirección que es un servicio que puede comprar una presentación un poco más amplia sobre todo el mundo de Guadalajara y si ahorita hay tiempo nos puedo dejar un principio de preguntas o respuestas pero si no hay preguntas y respuestas esa sería la presentación y espero que hagamos otros comentarios en el blog no bajó no bajó bueno vamos a salir bueno entonces al terminar la presentación me voy a asegurar de que esté ahí la presentación porque ya la inundé entonces ustedes para que vayan a ir ahí que no pueden estar hablando bastante entonces eso sería todo por hoy muchas gracias 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 gracias